Yo estaba viendo ayer un capítulo de una serie que se llama Crimen sin Resolver, que se produce y se edita en Estados Unidos. Estaban hablando del metro, de cómo se apropió de la plaza de Cancún y desde aquí operaba y todo. ¿Te tocó esa época? Fue la época en donde se cometieron un abuso con un gobernador de nosotros, con Mario Villanueva, porque se han ensañado con él y nunca quedado demostrado. Cuando yo veo a Melquiades Magaña, el metro, Alcides Melquiades Magaña, lo veo en el penal de Tepic, Nayarit. No, perdón, en Oaxaca, en mi aguatlán de Juárez. Yo en una plática directa me dice, es que el ingeniero no tenía nada que hacer, nada que ver con esto. Todo fue fabricado por una venganza política. Yo en lo personal creo que ya se ensañaron mucho con él, la verdad. Y muchos quintanarruenses escuchan hablar de Mario Villanueva, como todos, tiene lo bueno y tenemos lo malo. O sea, tener el poder para controlar una ciudad o un estado se requiere de firmeza. Entonces, yo reconozco muchas cosas buenas, pero lo que le hicieron no se van.